Se inauguró un nuevo hotel boutique, en este caso se llama Hotel del Vino. Por eso vamos a recorrer este lugar mágico en donde puedes compartir también un lugar ameno con tus amigas y pasar una linda tarde mientras te asesoran a tomar un rico vino. Te invitamos a que conozcas este lugar. Y acá estamos en una super inauguración del Hotel del Vino y vamos a charlar un poquito justamente con Mariano García Cainzo que nos va a contar cuál es esta nueva propuesta que tiene Salta, para quién está dirigida y quiénes pueden pasar a conocer este lugar tan lindo. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, como bien lo presentás, es una nueva propuesta, es la inauguración del Vino Boutique Hotel que es el primer hotel boutique temático de vinos de la ciudad de Salta que es una oferta turística nueva, innovadora, muy novedosa que estamos presentando en sociedad. Pero no solamente está destinado para los turistas de afuera, sino que también los salteños y en este caso las salteñas pueden venir un ratito y pasar un lindo momento con sus amigas. Claro que sí, como verán estamos en la vinoteca del hotel, que la vinoteca está abierta al público que pueden venir a comprar vinos para llevar, para hacer regalos y demás y por supuesto consumirlos en el hotel. Lo importante de esto es que no se cobra un descorche, ni mucho menos, sino que se venden a valor de vinoteca y por supuesto tenemos para acompañar los mejores vinos salteños con picadas y tapeos que son por elaboración propia. Entonces es ideal para que todas las guapas puedan pasar y venir. Esta propuesta nace, contanos un poquito cómo surgió la idea de este hotel tan especial y tan diferente de todos los que se pueden encontrar en la ciudad de Salta. Muy bien, bueno, como bien lo decís, es un proyecto muy novedoso que comenzó hace cuatro años y empezamos con la construcción del hotel. En el proceso de construcción decidimos con la familia buscar un diferencial usando conceptos de marketing, buscar algo innovador, algo distinto a lo que no haya. En esa propuesta hemos decidido hacerlo temático de vinos y en base a la temática que se deben de estar preguntando qué es un hotel temático de vinos. El hotel tiene 18 habitaciones, que son todas las habitaciones distintas. ¿En qué es tan distinto? La habitación principal, que es la suite principal, es la suite torrontés, que hace nombre y honor, por supuesto, a la cepa emblema nuestra. Y la decoración de esas habitaciones, por supuesto, condice con los colores del torrontés, colores verdes, claro. Y todas las habitaciones tienen nombre distinto. La otra es la suite de la Malbec, otra de la Cabernet. Y todas las habitaciones tienen nombre distinto. El hotel tiene la vinoteca y, por supuesto, a los pasajeros que ingresan al hotel se les ofrece una copa de vino y siempre estamos dando charlas, cursos, se presentan nuevos vinos. Y la relación que tenemos con las distintas bodegas, como pueden ver, están casi todas las bodegas de Salta, es muy buena y siempre tenemos el apoyo. Que eso lo transferimos, ese apoyo a todos los pasajeros y a todo el público en general, para que puedan venir, probar un vino y en el momento de compra, sepan qué vino elegir, porque lo han probado y saben y pueden elegir un vino con mayor seguridad. O sea que, aparte de tener un asesoramiento, de probar algo rico, se van a llevar seguramente un buen regalo para todas aquellas que puedan pasar. Entonces, simplemente, Mariano, invítale a todas las guapas a que pasen un ratito por acá, conozcan el hotel y prueben una rica copa de vino. Exacto. Y bueno, algo innovador también que estamos por implementar, para ustedes las guapas, es hacer degustaciones para mujeres únicamente, que estamos definiendo el día, la fecha, pero calculo que vamos a hacer en poco tiempo degustaciones de mujeres, con chocolate y vino, cosas que les gustan mucho a ustedes. Bueno, allí estaremos entonces. Muchísimas gracias y lo mayor de los éxitos para este nuevo emprendimiento. Muchas gracias por acompañarnos y las espero cuando gusten.